¿Qué pasa con la convención constitucional? Además, ahora tienes una encuesta que acaba de salir recién, ayer en la noche, ¿no? Sí, en la madrugada de hoy día a la mañana. En la madrugada de hoy día salió la encuesta. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos al tiro con lo que es la convención, porque esta encuesta viene después de tres encuestas anteriores que habían dado como ganadores al rechazo, en distintas, digamos, proporciones, dimensiones. Y en la encuesta de Tú influyes, que la pregunta es un poco distinta, está ahí la gráfica, la vamos a ver. Hay un empate técnico. Sí, a los periodistas les encanta decir eso, ¿ah? Ay, sí, porque los periodistas son atroces. No, pero es que les encanta el empate técnico, así como, es como... Yo siento que sienten placer cuando lo dicen. Empate. Hay un empate. El 39% está por aprobar la nueva constitución en el plebiscito de salida, mientras que el 38% se inclina por rechazar. Eso sube siete puntos. Cuesta no... ¿Cuál es la mirada que tú le das a este empate y a las otras encuestas? Es una tendencia que... No, a ver, lo primero es que la pregunta es distinta. Nosotros técnicamente no consideramos que uno pueda preguntar sobre una situación que no existe. Por eso nosotros preguntamos, de acuerdo a lo aprobado por dos tercios hasta el minuto, conozca o no conozca a la gente, o sea, de lo que ha escuchado, que se ha aprobado con dos tercios, usted está más por rechazar que por aprobar. O sea, está más cerca de aprobar o rechazar. O sea, la pregunta no es por quién va a votar, la pregunta no es si va a votar aprobado o rechazo. Perfecto, ya. Y eso hace la diferencia también. Ya, es donde está más cerca. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos esa pregunta que nos dio 39, aprobado 38. ¿Y por qué se va a empate técnico? Porque el margen de error, nosotros no somos probabilísticos, pero sí calculamos como si fuéramos probabilísticos un cierto margen de error. La distancia que existe entre los dos resultados es menor a lo que es el margen de error teórico. ¿Ya? Por eso uno podría estar más arriba y más abajo. O sea, en el fondo están iguales. Están iguales. Pero ¿cuál es lo interesante? Que nosotros hicimos dos preguntas, o sea, una pregunta para cada lado. Separamos a los de la prueba y separamos a los del rechazo y le preguntamos, bueno, ¿qué tan firme está su voto? Y ahí nos salió un poco más débil el voto del rechazo. Es decir, hay un grupo de personas que está como por rechazar en este minuto, pero que quiere leer bien lo que va a salir. Perfecto. Entonces, yo siempre he sostenido que ha habido y hay una predisposición a votar apruebo en general, sobre todo después del plebiscito de octubre del año 2020. Había unos 79, 80% de personas que votaron apruebo y que querían de una u otra forma refrendar. El problema, no sé si el problema, o la característica es que el apruebo tenía una cantidad de versiones dentro de tipos de personas. No sé, yo he hecho el listado así para jugar, desde el apruebo anarquista, donde hay que isolver el estado, hasta el apruebo amarillo tirado a prueba de rehenes, pasando por el apruebo en la medida de lo posible, el apruebo maximalista, el apruebo medioambiental. O sea, que la gente que votó apruebo es muy Mario Pinta. Había distintas versiones de apruebo, pero una vez que tú le empiezas a entregar contenido y forma, porque yo creo que el rechazo ha aumentado no solo por los contenidos, sino que por la forma también, que es algo que hemos conversado, Andrea, hace tiempo, que es la mala, no sé si uno puede decir, la reputación ha caído mucho de la convención, no solamente en nuestra encuesta, sino que en general la expectativa ha bajado. Y en ese contexto no hay nada que ayude a mejorar la reputación de lo que está sucediendo allá adentro. Y eso como que le llega a las personas, porque en el fondo el material que surge de la constituyente o de la convención constitucional no es discriminado por nadie. Es decir, llega directamente o a través de los medios o a través de las redes sociales o a través de WhatsApp. A mí me llegó, y lo hemos conversado, me acuerdo, alguna vez, hoy día en la mañana, me acuerdo, el señor que canta la canción nacional, no sé si tú lo has visto, ese que canta Plurichil, Estucielo, así como si fuera una gracia, pero es un constituyente, está en un escaño de constituyente, y la persona que recibe eso no logra, y no tiene por qué hacerlo, saber si eso es una idea, es algo que se va a aprobar, es algo que se va a legislar, o sea, va a estar dentro, o es algo que ya, o sea, no distinto. O una performance. O una performance. Como fue en este caso, o una plurichil, claro, fue como un... Entonces uno dice... O sea, perdón por la expresión onomatope. O sea, había un chiste de eso, había como un... No sé si me explico, fui muy gráfico. Tú dices que, yo te he escuchado otras veces decir que los convencionales están dando muchos gustitos. Sí. Y todas estas cosas, de alguna manera, lo que yo entiendo es que en el universo están igualitarios, ¿no? El señor que dice Plurichil, Estucielo a su lado, que eso cantó el caballero, muy mal, por decirlo, con Te van a robar tus fondos. Exactamente. Con... Te van a meter la mano al bolsillo. Todo eso... Es una cosa que caló muy fuerte. Es una constitución abortista. Ya. Eso, con todo eso, la mayoría de estas, muchas de estas, totalmente medias verdades o derechamente mentiras. O testimonios. Muchas de estas, exactamente. O gente que hace como la señora que quería destruir, digamos... Disolver el Estado. Disolver el... Yo estoy en esa línea. No, mentira. Todo eso queda en lo mismo cognitivamente que en el fondo lo mismo. Exactamente. Ya, perfecto. O sea, si somos un puñadito de personas que vemos la tele y vemos las votaciones, el computador y... Ahora, ¿qué tal...? Y son esos ladrillos larguísimos que yo los veo trabajando, pero estoy con un oído opuesto. ¿Qué tan fijo es? Porque tú decías que había entre un 15 y un 20% de lo que podríamos decir como público duro. Es decir, que va a aprobar o rechazar, pase lo que pase. Incondicionalmente. Haya lo que haya adentro. Sí, así es. Y hay un 60 o 55% que no tiene tomada su decisión y es ahí donde es la pelea. O sea, están fluctuando esas personas. Y otra de las cosas que decías también en la mañana que hablamos es que tú dices que esto se parece, y aquí quiero descrepar un poco porque me quedé pensando, ¿se parece un poco o podría parecerse en términos del sí y el no? No, 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 no dijiste eso. Ah, ya, no dijiste eso. No, lo que estoy diciendo es que cuando uno... Me cargó usar palabras como sociológicamente, pero Chile en términos como electorales... Ah, eso. Sí, que es distinto al plebiscito. Lo que pasa es que en el plebiscito, Chile en términos electorales es más o menos... Hay personas que tienden a votar por sectores moderados o de derecha un 40%. Sí, eso es como... Ya, pues. No, pero eso no es el plebiscito, sino que... Y votan por la centro izquierda o izquierda al priori de un 50, un 50 y tanto por ciento. En medio, obviamente, que hay gente que fluctúa o bascula. El punto es que esa muestra, que llamémosle como cultural, sociopolítica, no siempre va a votar al mismo tiempo y por eso es que a veces se desvirtúa, a veces van más de un lado y más de otro. Lo entiendo, pero si uno pudiese mirar a nuestro electorado... Claro. ...de alguna manera, igual en su tendencia es 40, 44, 40... 40, 40, 50. 40, 50, ya. Sí, 40, 50. O sea, es así. O sea, hay más personas sociológicamente o culturalmente más de centro, centro izquierda que de derecha. Ahora, la pregunta es solamente... Y eso es lo que yo me imagino que a algunos les hace sentir determinada tranquilidad con respecto, o posible tranquilidad quizás, o desde las críticas o whatever, con que esto pueda avanzar más o menos pase un poco lo que pase. Aunque yo creo que ya está claro que no. No, porque las puntas se debilitan. O sea, pasar que la derecha pase del 40 al 44 es muy difícil, es súper difícil. Pero si el producto, porque aquí no estamos hablando, aquí nosotros nunca hemos votado en nuestra historia por algo que tenga contenidos. Por lo tanto, no hay un antecedente. ¿Qué eso te voy a decir? Porque en el fondo, ese antecedente o esa mirada sociopolítica, cultural de nosotros como votantes, se va a desarmar ahora. Así es. ¿Por qué? Tienes razón. Porque tiene miles de aristas. O sea, tú a mí me podís vender el aborto, al otro le podís vender el tema de la propiedad, al otro... Cada uno... ¿El animal se puede despostar? Así es. ¿O no? Sí, no sé para qué viene. No, ya, qué pesado. No, pero es que es impecable el razonamiento. O sea, ¿se va a despostar? Así es. O sea, evidentemente lo que va a ser el rechazo es despostar y generar una lista de 30, 35 cosas, que podríamos ponerle todo lo que va a ocurrir si gana el apruebo. Que las haya, además. Y van a ser como las plagas de Egipto. O sea, puras calamidades. Sí, por. Puras calamidades. Gente abortando en las calles, la propiedad que se diluye, no sé. Ya, un poco más fino. Los animales por sobre las personas, todo lleno de pueblo originario, trans, binario, no binario. O sea, va a ser un tribal afrodescendiente, caminando, bailando en las calles. O sea, va a ser la pesadilla para este mundo. Y eso puede haber personas del otro mundo que digan, oye, pero Dios mío, no me gusta eso, no me gusta esto. Oye, pero parece que estoy más cerca de allá que de acá. Porque los de acá van a decir, no, pero es que tú vas a tener derechos sociales. Ya, ¿y cómo? Sí vas a poder atenderte gratis en salud. ¿En cuál? ¿En qué hospital? ¿A partir de cuándo? ¿Bajo quién monto? ¿Cuál es la letra? Pero es que eso va a ser en el futuro. Entonces, los satisfactores, los bienes de la prueba, me da la impresión de que van a ser mucho más abstractos, valóricos, democráticos, asociados a dignidad, asociados a otro tipo de cultura. Sí, que el otro que va a ser más concreto. Exactamente, y ahí te quiero ver. Porque ahí es donde yo le tengo miedo a ese enfrentamiento entre elementos que no tenemos antecedentes. Ya, ¿tú crees que ahora podrías decir que el rechazo puede ganar? Siempre el rechazo. O sea, con esta convención, con este enfoque pro nicho, porque yo no tengo nada contra los nichos. El problema es que los nichos ponen sus nichos delante de lo grande. O sea, el ambientalista radical quiere ambientalista y se desentiende el resto. El que quiere que los pueblos originales y los plurinacionales y todo eso esté... O sea, cada uno quiere sacar su tajada y por sacar su tajada se pierde de vista la visión del sistema. Porque acá tiene que operar esto con un sistema que sea coherente. Es decir, el sistema político, el sistema electoral y el sistema de derechos fundamentales tienen que ser una maquinita que funcione como un todo. No puede... Esto no funciona por parte. Ya, pero eso es una crítica principalmente de los incumbentes. ¿A los incumbentes? De los incumbentes a la convención. No te entiendo. Del Congreso, del Senado, por ejemplo. No, no, perdón. Yo no soy incumbente y lo que quiero es que haya una sintonía entre el sistema político y el sistema electoral. Es lo que a mí más me gusta mirar. Ya, ¿y tú ahí crees que en el fondo hay un pegoteo? Hay un pegoteo. Ahora, avancemos un poco más con algunas cosas que son interesantes y es que también esta idea de que el gobierno y la convención o el destino de la convención están indefectiblemente unidos. Y que el destino de uno va a significar el destino del otro. Para bien o para mal. ¿Es así o no? Estaba. Creo que el gobierno se precipitó. O sea, por lo menos a finales de marzo el ministro Giorgio Jackson lo confesó. ¿Qué dijo Jackson? Jackson dijo que estaban unidos, lo dijo el 26 o 27 de marzo, dijo que el destino de la constituyente estaba unido al destino del gobierno. Lo dijo creo que en la tercera y también lo dijo en una entrevista en el Estado Nacional o algo así. Yo me pierdo con todas las fuentes de… y que eso era un hecho y que por lo tanto no le quedaba otra que el gobierno que asumir que había un compromiso de gemelos o llamémosle una suerte única entre una cosa y la otra. Y para mi gusto eso fue un error porque lo dijo en mención espontánea. O sea, todos creíamos que estaban unidos pero no pegados. Es distinto. O sea, uno puede decir, esto andan juntos. Que es distinto que digan sí y estamos casados. Son parejas. Sí. O sea… Es distinto. Es distinto porque en el fondo tú podrías haber dicho, como lo que trató empezar a hacer un poco el presidente Boric esta semana. Es que eso quiero que escuchemos… Yo podría haber dicho, sí, nosotros vamos a colaborar, vamos a ser un socio, podría haber nombrado una serie de cosas de decir, sí, vamos a acompañar administrativamente, financieramente a la convención, pero nosotros somos el gobierno y somos un poder que ya somos ejecutivos y ellos son un poder constituyente. Ya. Vamos a… entonces veamos el titular de Boric, que es lo que dijo en Argentina a raíz de las encuestas que han sido bien negativas de la convención. ¿Veámoslo ahí? Presidente Gabriel Boric, por aumento del rechazo a la nueva constitución. Tengo una profunda confianza en la convención, pero la verdad es que más allá de esa declaración, que a mí lo que me parece interesante, lo tengo notado aquí, el presidente lo que hizo es asumir… o sea, el presidente como que agachó el moño, digamos. Eso es, a mí me parece que agachó el moño, a diferencia de muchos otros convencionales que están diciendo, no, aquí está todo perfecto, esto es la prensa contra nosotros. A mí me ha extrañado de algunos convencionales que ven esto como ataque a la Casa Blanca. ¿Han visto esas películas? Sí, como que vienen los norcoreanos o los de la Yijá, no sé. Total, total, total. Acá como que todo es una conspiración y un ataque. Sí. Es un espíritu como muy de baja autocrítica y como de secta, o sea, como cuando en la secta lo primero que es todo el mundo te odia, todo el mundo te… no. Ya, aquí tengo. Por supuesto que son preocupantes, dice con respecto a las encuestas, las dudas no pueden ser ignoradas, hay que buscar más transversalidad y el plebiscito tiene que ser un punto de encuentro. Y él dice que no solamente son cosas comunicacionales también y termina, remata con esa declaración, con tengo confianza en la convención, pero la verdad que inicialmente hace, recoge el guante, como se dice. Sí, porque esta es una constitución que yo creo que a él no le gusta. Ya, ¿qué es lo que quiere decir Boris Chacá con esta declaración? O sea, lo que está dejando en evidencia es un poco lo que sucedió con el Frente Amplio y el Partido Socialista, que eran los llamados a darle la gravedad, en términos de eje, gravedad gravitacional. Y lo que ha pasado es que la convención ha estado liderada por el Partido Comunista. O sea, si ellos son los que han hecho el juego hacia los pueblos originarios. O sea, la construcción de los 103 votos se dio con el diseño del Partido Comunista y no con el diseño del Frente Amplio y el PC, porque en el fondo, perdón, y el PS. Porque en el fondo, según uno de acá, es otra cosa con guitarra, yo me imagino. Pero yo creo que habría sido muy distinto, y ahí sí se podría haber hablado de una constitución ancha y transversal, si uno hubiera podido llevar a algunas personas de derecha, a algunos colectivos de derecha, porque a la larga los de derecha son el 40%, y los de los pueblos originarios y los otros no son el 40%. Entonces acá lo que tenemos es un error de diseño desde el inicio. ¿Por qué me miras así con cara de...? Porque tengo varias dudas de esas cosas, pero estamos viendo tu encuesta también. Entonces no sé si vamos a entrar... ¿Por qué tienes dudas de eso? Entonces no sé si vamos a entrar a la convención constitucional, digamos, como en el diseño específico y puntual. A ver, te lo voy a poner de otra forma. Si yo hubiera estado adentro, no yo, o sea, pero... Sí, sí, sí. Yo hubiera estado siempre pensando en que esto lo tengo que aprobar al final. ¿Me entiendo, no? ¿Y tú crees que los convencionales lo olvidaron? No, yo creo que el diseño del Partido Comunista, que fue el que ha predominado en esto, no neces... confió, y creo que mucha gente confió en el 80% de la prueba a todo evento. Totalmente, sí. Ahora, quiero hablar también del tema de quiénes son los más... ¿Cuáles son los...? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo viene el desempeño del gobierno? Porque igual ha pasado apenas tres semanas. Parece que no están muy bien los números. Pero, a ver, dice, el 50% asegura, el 50% asegura que en las primeras semanas del nuevo gobierno ha estado bajo o muy por debajo de sus expectativas. El 37% dice que ha estado acorde a sus expectativas y el 13% dice que ha estado por encima. Ahí están los duros duros. No, no, no sé que ya los tres, el tres ya creyendo ya en cualquier cosa, lo que le dicen. O sea, esa gente ya hay un 13%... Pero que las expectativas están muy altas también. Pues eso también todo el mundo decía que cuando se juntó como la porich manía y todo eso. El 22% cree que el manejo del orden público es el tema que más podría debilitar al gobierno. Y un 37% dice que quien debe conducir el proceso de diálogo en la Araucanía es un experto internacional en mediación de conflictos. Ah, y esto es para Nansen. Y menciona la ministra Izquierda Sitche. Aquí los mejores evaluados son Mario Marcel, un 62%. Valorable, muy valorable. ¿Por qué Mario Marcel? Porque yo creo que Mario Marcel se está constituyendo como en el más ancho. O sea, voy a decirlo de esta forma. Marcel constituye todo aquello que no tiene en la constituyente. Que es, no sé, anchitud, voy a inventar, ancho, no sé cómo voy a decirle. Es una persona que es valorada desde la centro derecha hasta la centro izquierda, izquierda inclusive. Todo el espectro valora a Mario Marcel. Hay una idea ahí de responsabilidad, de experiencia. Yo diría que una persona ponderada, como que tiene el timón y lo conoce menos gente y sin embargo, sin embargo, ser menos conocido que otros tiene una valoración positiva a la altura de los otros que son mucho más conocidos. O dicho de otra forma, perdón, o dicho de otra forma, tiene mucho menos rechazo. Izquierda tiene un 62%, me sorprende porque igual el guatazo fue grande, digamos. Sí, pero... Pero no importa. Pero ahí hay que mirar cuánta gente también... La rechaza. Construyó un rechazo. O sea, ella es conocida 20 puntos, 15 puntos más o 20 puntos más que Marcel. Es decir, tiene la misma valoración teniendo mucho más conocimiento. Giorgio Jackson, 58%. Sí. Y la Camila Vallejo, un 55%. Y Camila tiene un alto rechazo porque ahí está, opera todo el anticomunismo y todo eso. Y el otro tema que me gustaría ver es el tema de lo que tiene que ver con la economía. ¿Qué va a ser? Ese es un tema, un temazo que cada vez se va ampliando cada vez más. Los fondos de inversión, un 72% cree que haría un nuevo retiro, aunque eso implique quedar en cero. Sí. Y es bastante contraintuitivo porque la gente valora a Marcel y también valora sacar. Son dos cosas que van por carriles completamente distintos y yo creo que todo el mundo que quiere sacar le encuentra razón a Marcel. O sea, no es excluyente encontrarle razón a Marcel que dice que no hay que tocar los fondos con la necesidad de sacar los fondos. Porque la mayor cantidad de personas que quieren sacar los fondos son personas de los estratos más bajos, de los estratos menos... O sea, y ahí ya está consolidado que cuando hay retiros hay plata en la calle. Eso es muy importante. Y los que más se benefician son los más pobres, no los que sacan la plata necesariamente, sino que el chorreo que se produce en los sectores más vulnerables. Ah, perfecto. Ya, te entiendo. Hay más circulantes. Hay más circulantes o te lo voy a poner de otra forma. Es como si fuera Navidad, listo. Exactamente. O sea, hay más plata. Ya, hay más plata. Y se nota. Y dice, el 40% considera que su situación actual económica es mala o muy mala. Sí, subió bastante. Esto sube 8 puntos. Sí. Hubo un cambio tremendo el último mes. Yo creo que tiene que ver con la inflación. A mí me llama la atención, yo creo que vamos... La próxima encuesta del próximo mes o lo que empecemos a ver, el tema económico se va a ir tomando en la agenda. Sí, pues, totalmente. Porque algo pasó, o sea, hubo un cambio muy grande de febrero, final de febrero, marzo. O sea, se apareció marzo finalmente y se apareció en mala. O sea, este marzo fue pero ya un poco gigante. Pero aparte de eso, no es solamente que el aceite, o sea, yo en la feria el domingo puse una foto de, nunca, gente me decía, pero no puedo creer, el kilo lenguado a 20 lucas. O sea, en una feria está bien de la reina que puede ser más cara que Puente Alto y la pintana. Pero 20.000 pesos, un kilo de pescado en la feria, es algo que yo nunca había visto. No el pescado, el kilo de pescado, o sea, un lenguado... Sí, o sea, el kilo puede pesar tres. Tres kilos. 60 lucas. 60 lucas. Ya, bueno. O sea, y después te lo filetean. Pero yo me imagino que no te lo compraste. No, estás loca. No, pero la reineta... O sea, yo igual encuentro esta cara a la reineta, te quiero decir. Pero es que antes nos espantábamos con la espalda, pero no solamente eso, sino que también tiene que ver con el precio de la harina, tiene que ver con el precio del aceite, tiene que ver con el precio de muchos productos básicos. No, todo, por el pan, todo. Y eso se está sintiendo y estamos viendo ya que el crecimiento se empieza a ralentizar y, bueno, el precio de las gasolinas también. Entonces, está llegando la crisis económica y aquí los economistas nos lo advirtieron a todos en un mes de octubre. Nos dijeron que la fiesta se acaba en el verano y la fiesta se está acabando. Y esto va a ir aumentando. ¿Tú crees que esta agenda se va a ir tomando, digamos, el día a día, no? Sí, no, yo espero que Marcel o el ministro de Hacienda hable esta semana. O sea, yo esperaba que hablara la semana pasada. O sea, tiene que aparecer el ministro de Hacienda y tiene que aparecer el gobierno dando algunos lineamientos para ver cómo va a enfrentarse. Esto es una crisis económica lo que se nos viene. Ya, ¿y tú crees que el avance del quinto retiro es un golpe muy duro para la coalición? Porque no es lo mismo que las huestes del gobierno de Piñera se hayan alzado, digamos, y hayan votado a favor de los retiros porque ya era un gobierno que de alguna manera venía muy quebrado. Que este gobierno, que tiene todas esas esperanzas y que finalmente, como estamos olfateando, viendo, no sé cómo lo ves tú, ¿qué va a pasar con el quinto retiro? ¿Y cuán decidor es del futuro o de cómo va a navegar el gobierno de Boric? A ver, ojalá que el gobierno... A ver, tiene mal pronóstico para el gobierno. Ya, eso yo... Ya, perfecto. O sea, yo creo que va a avanzar harto el quinto retiro. ¿Pero se va a aprobar? Pues, en una de esas, dependiendo de cuán dura sea la crisis económica, dependiendo del paquete que anuncie Marcel, porque si es un paquete importante, se desincentiva el quinto retiro. Pero hay que ver las posiciones del Partido Comunista. Dice que está en reflexión. Es que eso ya, eso lo mata. Yo ya hablé con él, el lunes con Telier. No, eso lo... A ver, como gobierno, te matas. Eso es eso. Porque el gobierno tiene que ser un ladrillo. Y tiene que entrar al Congreso como un ladrillo, donde no le entra ni una bala, ni un cristal. O sea, si en el gobierno hay piezas sueltas, chao. O sea, si no muestras disciplina como gobierno, no le puedes pedir disciplina a los que son oposición o están en torno al gobierno. Por eso, ¿cómo navegaría el gobierno de Boric si eso avanza? Con sus propias huestes, digamos. Está frito. Está frito. O sea, que se entregue, haga un funeral vikingo de las palabras que tenían del antirretiro, porque ya Piñera, yo me acuerdo que en su peor minuto, que fue el segundo retiro, en uno de sus peores minutos, que tuvo varios peores minutos, cuando entró en negación y Tribunal Constitucional, ahí estaba en un dígito. O sea, lo poco que tenía se le terminó de fondar. Yo creo que el gobierno tendría que haber, o sea, tiene que ordenar a sus huestes y salir con Tuti a tratar de buscar alguna alianza dentro de la derecha para este tema en el Senado. Pero no puede ser que el Partido Comunista se le descuelgue, entre en reflexión o cualquier cosa, porque si no, como es la cuesta en pelota, o sea, no puedes gobernar con piezas sueltas. Imagínate un auto que entra a una carrera y que tenía una rueda que te baila. Te estoy ya imponiendo. ¿Por qué me miras así? Nada, porque estoy escuchándote. Axel Calliza. Esto es disciplina. Sin disciplina no hay gobierno. Axel Calliza. Perdón por lo... Axel Calliza. Ahora sí. Sociólogo, director de Tu Influyes. Toda la data, toda la data que usted quiere ver está en tuinfluyes.com. ¿No es cierto? Sí, sí. Todo el detalle, las encuestas, unas gráficas espectaculares, preciosas, con toda esta data y más. ¿Te gusta la estética? Sí, sí. Ya, es minimalista. Sí, me gusta. Por eso lo estoy diciendo. Si no, lo diría tú. Tú puedes cachar que no... Aquí no es... Eso no es la especialidad de la casa. Qué bueno. Muchas gracias, Axel, por estar con nosotros. Vamos a seguir estos análisis. Yo creo que son momentos difíciles de este... O sea, siempre decimos que es momentos difíciles. Yo lo único que creo es que haya un momento no difícil en la vida. Es que yo creo que hace rato que estamos... Esta cuestión como que ya hace rato va a quedar movida para siempre. O sea, no sé si para siempre, pero para muchos años más. Como todos nuestros vecinos también están complicados. ¿El mundo? Sí, por el mundo también. Hay elección en Francia el domingo. Yo sé que esto no le importa a nadie, pero a mí me importa. Sí, pues claro que importa. Por supuesto que importa. Muchas gracias, Axel. Chao, Andrea. Y nosotros seguimos acá con Más Cadena Nacional. No te vayas, estás en VIAX. VIAX.